Si pudiera expresarte, como es inmenso, en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante, que abraza mi alma, es esta acción que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo, en tu tristeza. Estoy en tu alegría y en mi sufrir. Porque en ti, yo entiendo toda, toda, toda tu vida. Si no estoy contigo, mi bien, no, no sabes, no sabes sin ti. En tu alegría y en tu alegría estar conmigo. ¡Oh! ¡Cuánto tiempo disfrutar! Este amor, nuestras almas se acercaron, tanto, tanto a ti. Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también, amor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo tení, que por fuerza tienes ya, amor a mí. Tanta vida yo tení, que por fuerza tienes ya, amor a mí. Más fuerte. Más fuerte. Menos perdas. Tanta vida yo tenés ya, y muchos más, no, tanto, 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 t que en la boca llevará ¡Favor a ti! ¡Favor a ti!